...49 años para ganar igual que un ejecutivo al mes. 60.000 directivos cobran hasta un millón de euros mensuales. Limitando sus salarios a un máximo de 10.000 euros, 10 millones de españoles pueden pasar a ganar un salario y una pensión mínima de 1.000 euros. Redistribuyamos la riqueza por un cambio de verdad. Vota Recortes Cero Grupo Verde. Cuando sea mayor no existirán las corridas de toros. Cuando sea mayor respetaremos el medio ambiente. Cuando sea mayor no se lanceará ningún toro. Cuando sea mayor se respetarán los derechos de los animales. ¿En serio no lo has notado? El futuro es ya. El momento ha llegado. Vota Pacma. Su voz, tu voto. El día que puedas leer esta carta, quiero que vivas en un país mejor. Un país en el que puedas soñar y perseguir tus sueños. Un país en el que respetemos a nuestros mayores. Un país en el que los hombres y las mujeres no solo digamos que somos iguales, sino que lo seamos de verdad. Porque el verdadero sueño de un padre es que sus hijos mantengan viva la ilusión. A mi hija, Daniela. A mi nieta María. A mi hijo, Hecto. A mis padres. A mi país. Ella es María. Y no lo sabe, pero es la mujer española media. 42 con 3 años. 1 metro 61. Gana por su trabajo un 24% menos que un hombre que hace lo mismo. Hace unos años los políticos le informaron de que había vivido por encima de sus posibilidades. María quiso informar de que no estaba de acuerdo, pero no tuvo respuesta. Así que se lo va a volver a decir el 20 de diciembre. Ahora escuchan o escuchan. Un país contigo. Podemos. María tiene que coser durante 139 años para ganar igual que un ejecutivo al mes. 60.000 directivos cobran hasta un millón de euros mensuales. Limitando sus salarios a un máximo de 10.000 euros, 10 millones de españoles pueden pasar a ganar un salario y una pensión mínima de 1.000 euros. Redistribuyamos la riqueza por un cambio de verdad. Vota Recortes Cero Grupo Verde. Cuando sea mayor no existirán las corridas de toros. Cuando sea mayor respetaremos el medio ambiente. Cuando sea mayor no se lanceará ningún toro. Cuando sea mayor se respetarán los derechos de los animales. ¿En serio no lo has notado? El futuro es ya. El momento ha llegado. Vota Pacma. Su voz, tu voto. El día que puedas leer esta carta quiero que vivas en un país mejor. Un país en el que puedas soñar y perseguir tus sueños. Un país en el que respetemos a nuestros mayores. Un país en el que los hombres y las mujeres no solo digamos que somos iguales, sino que lo seamos de verdad. Porque el verdadero sueño de un padre es que sus hijos mantengan viva la ilusión. A mi hija, Daniela. A mi nieta madre. A mi hijo, Héctor. A mis padres. A mi país. Ella es María. Y no lo sabe pero es la mujer española media. 42 con 3 años. 1 metro 61. Gana por su trabajo un 24% menos que un hombre que hace lo mismo. Hace unos años los políticos le informaron de que había vivido por encima de sus posibilidades. María quiso informar de que no estaba de acuerdo. Pero no tuvo respuesta. Así que se lo va a volver a decir el 20 de diciembre. Ahora escuchan o escuchan. Un país contigo. Podemos.